Finalizaron con empate a cero gol, la segunda mitad comenzó con dominio colombiano que presentó varias variantes, muchas variantes y vemos el centro de cañas y penalti, penalti del guardameta de Qatar sobre Aristizábal y el mismo se va a encargar de ejecutar la pena máxima. Penalti comenzando el segundo tiempo, Colombia tenía la oportunidad y muy bien, o mejor dicho, el lanzamiento fue un poco lento y adivinó el lugar el portero de Qatar y ahí desperdiciaba Colombia una gran ocasión para irse adelante en el marcador, pero no mermó en su ataque y Colombia consigue por intermedio de Aristizábal, el mismo que acababa de errar el penalti, colocar a Colombia adelante en el minuto 63 y todo parecía indicar que Colombia se llevaba dos puntos y cuando terminaba el partido quedaban dos minutos y Qatar sorprendentemente empataba el partido por mediación de Sol.